Feliz Hábado hermanos, tengo una hermosa alabanza el día de hoy para honra y gloria a Dios. Se llama, grande es tu fidelidad. Amén. 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 Nada me falta, pues todo lo veje grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me partes en gozo Tierno me guías por sendas de paz Tú eres mi fuerza, mi fe, mi recoso Y por los siglos mi Padre serás Con tu fidelidad, con tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo profe Grande Señor es tu fidelidad Nada me falta pues todo profe es Grande Señor es tu fidelidad Con grandes la fidelidad y el amor de Dios Amén Gloria a Dios